Para hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que preguntarnos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, así que entre 2, 50 entre 2 es 25, 20 entre 2 es 10, 45 entre 2 como no es división exacta, baja como está. Se sabe que no es división exacta porque no termina en cifra par. Ahora, el 10 todavía se puede entre 2, los que no se puedan entre 2 bajan nomás como están, pero el que sí se puede, sí, 10 entre 2 es 5. Ya no se puede ninguno entre 2, pero sí entre 3, el 45, ¿verdad? Los que no se puedan entre 3 solo bajan, 45 entre 3 es 15, 15 todavía se puede entre 3, Los que no se puedan solo bajan, ahora 15 entre 3 es 5. Ahora que haya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 25 entre 5 es 5, 5 entre 5 es 1 y 5 entre 5 es 1. Todavía hay uno que se puede entre 5, 5 entre 5 es 1 y los 1 solo bajan. Cuando quedan puros 1, ahí termina todo y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. O sea, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 3 es 36, 36 por 5 es 180 y 180 por 5 es 900. Así que acá, 900. No olvides que esta respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 5, así que acá con multiplicación una sola vez cada uno. 2 aparece dos veces, así que exponente 2, 3 también y 5 también. Así también se puede escribir el resultado que es 900. 900.